Buenos días, quiero pedir disculpas, por favor que me perdone Alejandro Riaño, no quise poner eso de lo de los gemelos, yo no soy ningún delincuente, puse eso muy mal, o sea, para nada, perdóneme por el mensaje que puse, yo no, la verdad, mi intención no era amenazar, no, para nada, discúlpenme, lo puse por algo, pensamiento político en lo que no estoy de acuerdo, pero por favor discúlpeme, yo no quiero nada que le pase a los hijos de Alejandro Riaño, ni a su familia, ni a él, bueno, qué pena, a lo bien discúlpeme, muchas gracias, o sea, discúlpenme, la verdad, fue una estupidez mía, fue una estupidez mía, discúlpenme.